¡Suscríbete! ¿Te sirve o no te sirve? Que te hacen despegar Hay amores salvadores Que te curan los dolores Y te llevan derecho hasta el altar Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre volverán Hay amores transparentes Hay amores decadentes Solamente son amores Nada más Gracias, pibe. Gracias. Por fin una buena. Bueno, pues te sirve. ¿Esto lo compromete o no? Esto es oro en polvo, Pablito. Esto es una cosa de loco. ¿Sabes lo que es esto? Aguantame un cachito que voy a hacer un llamado. Ahí está. Esperá, espera. ¡Hola, Garabito! Sí, yo. ¿Yo? ¿Quién va? Roberto Sánchez, hijo. ¿Qué te pasa? No me reconoce ahora. Escuchame, llámalo Donaldo. Lo tenemos que armonar hasta las pelotas. Gracias a Pablo. Sí, gracias a Pablo Tengo acá un comprobante de las coimas Que se llevó este hombre con el cambio de la obra social. ¿Entendés? Eso. Hace una cadena telefónica con los servidores Nos encontramos en la tira. ¿Cuánto antes? Chao, querido. Chao. Qué grande. Qué grande, Pablito. Haz una cosa ahora. ¿Qué? Apretá el reu y mira otra vez la escena Alfero del Cone y aprendí. Bueno, Beruchi, si no la entendés lo lamento. Se acabó mi tiempo. Después hablamos, ¿eh? Ey, qué cara. Qué cara, ¿no? Escuché toda la conversación. ¿Me podés explicar qué es eso de carne podrida? ¿Eh? No, yo te lo voy a explicar. ¿Qué es una trampa más? ¿Así es la manera que vos tenés de resolver los problemas con Sánchez? Ay, Lola. Ay, Lola, 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 Lola. Pará, pará. No me toques. Contéstame. Mira, yo no tengo nada que contestarte. ¿Por qué? Porque no sabés qué decirme, ¿no? Porque estás en falta, por eso. ¿De qué falta me hablás? ¿Desde cuándo yo te tengo que dar explicaciones de cómo manejo mi trabajo? Mira, mira, Guillermo, tenés razón. Vos no me tenés que dar explicaciones de nada a mí. Pero, ¿sabés qué? Yo estoy muy cansada. Yo no entiendo nada de cómo manejás vos tu trabajo. Pero no me gusta. No es la primera vez que yo te voy a hablar por teléfono, ocultando cosas, así como si estuvieras en trampas, ¿no? ¿Sabés qué pareces? Mejor no te lo digas. No, no, no. Esperá, decime. A ver, ¿qué te parisco? A ver. No, no te lo voy a decir. Lo que sí te voy a decir es que hay muchas, muchas, pero muchas cosas de tu trabajo que a mí no me gustan. No me gusta cómo resolvés tus cosas. Siempre te estás hablando mal de alguien, tirándote contra alguien. ¿Qué? ¿Es así? ¿Es así como se comporta un presidente? ¿Así utilizás vos la confianza de los que te votaron? ¿Sabés qué pareces, Guillermo? Un corrupto más de los miles que andan sueltos. A mí no me vas a llamar corrupto, Lola. Bueno, de acá nadie se mueve hasta que no aparezca el chorro, ¿ah? ¿Verdad que lo voy a revisar uno por uno? Así que dé la cara, porque está todo bien. Que dé la cara ahora, porque lo vamos a encontrar, ¿vale? Está bien, pero pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a arreglarlo entero. Nosotros no lo metamos ni a Rafa, ni a Monti, ¿eh? Lo arreglamos entre los pibes. ¿Te parece? Está bien, pero era los últimos diez pesos que me quedaba. ¿Qué me mirás, Lola? Te enganchés y a vos no me mirás. Vos no me mirás, Lola. Vos no me mirás, Lola. Oime, Coquito. Quedate tranquilo. Escuchame una cosa, Tomá. Yo te doy dos pesos. Che, vamos a poner dos mangos cada uno, dale. Dale. Quedate tranquilo que te la juntamos. No, no. Quedate tranquilo, Coquito. No, muchachos. Estamos todos, Corpo. Quedate tranquilo. No se caliente. Tomá. Listo. Ahí tenés más de lo que tenías. Y esto no va a quedar así. El chorro lo voy a encontrar y lo voy a encontrar yo. ¿Está claro? Gracias. Quedate tranquilo, Coquito. Yo te voy a pedir que no te metas con mi trabajo. Yo me meto con tu trabajo. ¿Cómo te vas a meter con mi trabajo si yo no hago nada ilegal? Yo traigo vida al mundo, que es algo muy diferente, Guillermo. Te estoy preguntando qué es lo que vos hacés. Te estoy diciendo, me meto con tu trabajo. Me encantaría. Si yo llego a hacer algo mal, algo que está ilegal, me encantaría que me lo dijeras, que me lo señalas. ¿Sabés qué? Detesto las cosas oscuras, Guillermo. Las detesto. Yo te pido una cosa. Te lo pido, por favor. Mira, con una mano en el corazón. No me vuelvas a llamar corrupto. Eso es lo que pareces. No, no, no. A vos te debo parecer eso. A mí. No, sí, señor. Sí, sí, sí. Porque hay un montón de gente que me aplaude. ¿Sabés por qué? Porque yo me rompo el culo por la institución. Ah, qué bien, qué bien. Qué bien como estás hablando. Me encanta lo que decís. Pero no te quedes con la forma. A ver, ¿por quién? ¿Por quién te rompes eso que vos decís? Mira, son, Lola, son cuestiones de las elecciones. No lo entendería. De verdad te lo digo. No, claro que no. Porque yo soy una estúpida que no entiendo nada, Guillermo. No te montes. Soy una estúpida, ¿sabés qué? Yo lo único que no entiendo es que hice yo casada tres años con vos. Me importan un pito tus manejos. Raros manejos. No sé qué hacés en esa entidad de árbitros. No entiendo nada. No hay manejos raros. ¿Ah, no? Y si los hubiera, vos le sacaste el jugo. Viajaste, te compraste cosas. No te lo estoy echando en cara. ¿Sabés lo que podés hacer con tus viajes? No, sí, me lo estás echando en cara. No lo hubiese hecho sabiendo que esa plata es sucia, Guillermo. Pero no hay plata sucia. Ah, no. ¿Qué hacés? Me harté de vivir así. Me voy. Hola, muchachos. Muchas gracias. Yo les agradezco que me hayan juntado la plata otra vez. Está todo bien. Tranquilo. Hoy por mí, mañana por ti. Lo que sí, vos tenés más o menos mirado a tu hermano porque... No sé. ¿Cómo? Digo que lo mire. Porque hace rato, cuando fue el quirombo de la billetera, se fue más temprano, ¿viste? No sé. Eh, Dardo, ¿yo escuché mal o vos estás disinuando que mi hermano es un ladrón? No, te estoy diciendo que por ahí está jodido, ¿viste cómo está el país? No, no, con Pablo no te metas. Con Pablo no te metas. ¿Qué pasa? Otra vez, ustedes dos. ¿Qué les pasa? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Andá, Dardo. Andá, 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 andá. ¡Termínenla, Martín! ¿Qué es esto? Está todo bien. Le estaba aclarando unos tantos. Nada más, mirá, yo estoy re contento. Estoy feliz de la vida. Me voy con el paso de Aquaman. Andá, andá, andá. Qué bárbaros estos pibes. Dios mío. Igualito le sale. El que te escribe canciones soy yo. El que te envía mensajes. ¿Vos estás loquito? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Marticito? ¿Bien? No, porque te veo y lo tiro, ¿viste? Lo hago cumbiar un poco. Pero estás loco. Me hiciste pegar un cabazo padre, nene. Bueno, perdóname. Pará, ¿te gusta la máquina que compré? ¿Eh? ¿Eh? Ese es el mismo que tenía cuando... ¿No? El que trabajaron con Pablo, ¿no es este? ¿No? ¿Es el mismo? Sí. Vos sabés que me lo cobró el agenciero. Yo le digo, es el mismo, es el mismo. Entro, está mi perfume, mi pañuelo. Con razón. ¿Qué haces? ¿Bien? Sí, acá vengo. Tengo entrenado. ¿Entrenaste, no? ¿Vamos a dar una vuelta y de paso charlamos? No, no, no voy caminando. Tengo ganas que... ¡Encontré el auto! ¡Vamos a dar una vuelta! No, estoy acompañando en los temas, voy cantando porque me inspiro. ¿Estás acompañando? Sí, sí. Te tengo que hablar de un producto del pelo que averigüe que te lo deja lacio. ¿Vamos? Manejá despacio y mirá para adelante. Me alegraste el día con ese producto. Contame más, contame más. Es un producto japonés que viene con un copa, vamos a poner seis copas... Agarrá volante. Ya estoy agrando volante. Agarrá volante porque... ¡Cuidado! ¿Qué pasa? La maté, la maté, la maté. Perdóname. Perdóname. No te quise matar, perdóname. ¿Estás bien? A mí me lastimaste, Pato. No la veo bien. Estás válida como el pantalón. Por favor, vení. Me golpeé la cabeza. Mirá si me manché con sangre el pelo ahora. ¿Qué hago? Vamos a ver a un médico. Tranquilos. Médico para los dos. Médico para los dos. Subí, mi amor. Subí. ¿Eh? Ay, la maté. Nunca había matado a alguien. Pues sí. ¿Qué es eso? Pará, Lola. ¿Pero qué te los tengo que pedir? De rodillas. ¿Qué es lo que querés, Lola? Lola, Lola, pará. No, pará vos, pará. ¿Querés oír la verdad? Yo te la voy a decir. Le puse carne podrida a Sánchez. Eso es todo. No, 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 Dios mío. Lola, pará con esto. Es una ridiculez, Lola. Abrime la puerta. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores decadentes. Solamente son amores. Son amores que vienen y que van. Son amores. Lola, querido, por favor. Lola, nada. Se terminó. ¿Cómo se terminó? Dejame, Guillermo. Vos no podés irte así. Escuché. No me voy como tío. Hola. Hola, Lola. ¿Qué pasa? Se hartó. Esta mujer aguantó, aguantó, aguantó. Explotó. Mira, ella se hartó y yo también. Así que callate la boca porque si no también vos te vas a parar. Calzadón de a la calle. Papá, 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 cálmate. ¿Eh? No te la agarres con Rita. Claro. Si yo al final una buena... Rita, andá a la mejor y la... Anda. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué se fue así? Lola nunca la vi así. Nada. Tuvimos una discusión. Una discusión que fue ganando tono. Fue ganando... Es una cosa de matrimonio, mi amor. No te preocupes. ¿Está bien? ¿Vos cómo estás? Bien. Yo estoy bien. ¿Lo viste a Pablo o...? Ay, mira, ni me hables de Pablo. Ayer fue a la inauguración de Andy en el restaurante y casi echó todo a perder porque se desubicó. Bueno, no me digas que no te lo advertí. Es un desubicado. Bueno, yo me voy a estudiar. Bueno, está bien. Escuchame, si querés hablar o si necesitas algo, yo estoy en el cuarto, ¿sí? Te agradezco, pero no... No ahora, ¿eh? Ahora sí que andá tranquila. Vamos a ver qué pasa, porque no estoy despiore. Qué pacha, abuelo, ¿eh? Y hacía mucho que no me ponía un saquito. Buenas. ¿No te doy la tarina? ¿Qué tal? Hola, pibe. Hola y chau, que me tengo que ir tardísimo. No, no te lo abroches. Dejátelo así abierto. Dale. ¿Qué pinta, eh? Chau, mi amor. Suerte. Me hace falta la suerte. Chau. Hasta luego. Hola, María. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué necesitas? Una pregunta. ¿Vos seguís saliendo con Martín? Eh... ¿De la utilería necesitas algo? Ah, ok. Sí, necesito toallas. Dos chiquititas. Ahí voy a ir adentro. Bueno. ¿Qué va a hacer? Hay que saber perder en la vida, ¿no? Bueno, acá están. Una chiquita ahí, ¿eh? Bueno, yo estoy en el banco. Vamos a ver si cuando juego, ¿eh? Chau. No, no te asusté. Sí, mamá, estoy bien. Bueno, Guillermo no es tan santo como vos creés, ¿eh? ¿Te puedo pedir un favor? No te metas. Dejame resolver las cosas a mí sola. ¿Puede ser? Bueno, está bien. Chau. Yo después te llamo. Chau. Un beso. Carmen, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedo quedar a dormir acá hoy a la noche? Pero claro. Ay, qué divertido. No, a mí no me parece divertido. ¿Sabés lo que necesito? Yo necesito relajarme. Necesito pensar. Pensar. Te lleno la bañadera, te pongo unas perlitas de aceite divinas, te pongo velitas, musiquita, lo que quieras. ¿Qué querés comer? ¿Pido algo? No tengo nada. No me importa. Yo no tengo mucha hambre. Si no, yo después, qué sé yo, cocinamos algo. Dale. Gracias. No, mi amor. De nada. ¿Querés que te confiese algo? ¿Qué? Que me quedé, ya sé. No sabés la liberación que tuve cuando cerré esa puerta. Esa es mi amiga. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Sánchez? ¿Qué tal, Sánchez? Mira, hace 30 años. Había un árbitro, un hombre también así como usted, incorrupto. Bartolomé Macías. Sí, espérame, Aldo. ¿Qué tal, Sánchez? ¿Marisa Carmona dónde está? Carmona. ¿Por qué asunto es? Porque él quiere una reunión de consejo ella mismo. Mire, Sánchez, usted sabe, no puede armar una reunión de consejo así de un momento para otro. No, no se puede, lo sabe. Sí. Eh, yo le voy a explicar, Marisa, porque usted no lo tiene claro. Esto no va a ser una asamblea, ¿sí? Esto es un acto de repudio contra la corrupción de algunos jueces del futuro argentino. ¿Mm? Así que si está amable. Eh, bueno, puedo intentar ubicarlo en el móvil. Por favor. Inténtelo. Sánchez, ¿es verdad que a Carmona lo agarraron con algo grosso? ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Volviste al nido, Corbacho? ¿Eh? ¿Pero es cierto? ¿Tenías las pruebas o no? Por supuesto que lo agarro. Tengo todas las pruebas acá, papá. Porque mirá que si no tenés las pruebas de este tipo, sabés que está... Vos me entendés lo que te quiero decir, ¿no? Quedate tranquilo y no seas cagón. Sumate con nosotros, yo sé lo que te digo. Te va a ir bien. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sánchez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame, hicimos lo antes que pudimos, ¿eh? Lo que sí, quedate tranquilo porque estamos haciendo una cadena de llamados. Un momento. Descubrimos una cuenta en donde fue aparada una coima por lo de la obra social. ¿Y quién cobró esa coima? ¡Carmona! Y nosotros lo descubrimos. Ay, pará, ¿dónde está la pimienta negra? Ay, de estantecitos arriba, ahí. ¿La ves? Sí, sí, acá está, acá está. ¡Qué sorpresa! ¡Adelante! Hacete menos la sorprendida y avísale a Lola que estoy aquí. Ay, pero qué modales. Siempre lo dije, Rainero de Mónaco. ¡Lola! ¿Qué? Vení, corazón. Estoy cocinando. ¿Qué pasa? Mirá quién vino. Eh, bueno, quedate tranquila que yo me encargo de la cena, ¿eh? Uy, perdón, mil disculpas. Tranquilo. ¿Qué querés? Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. Contestame, ¿qué querés? ¿Qué vuelvas a casa, Lola? ¿Qué voy a querer? ¿Qué querés vos? Por Dios, te pido, discutamos horas, pero salvemos a nuestro matrimonio. ¿Vos querés que nos vayamos de viaje? ¿Querés que yo suspenda mi viaje a Japón por el mundial? ¿Lo suspendo? ¿Querés que renuncie a la entidad? Yo renuncio. Pero, por favor, volvé a casa. Para mí no es fácil. Yo... La verdad que necesito pensar y necesito tiempo. Lola, Lola, yo tengo una explicación lógica hasta de lo que pasó. Vos... Es también lógico que no entiendas. Son tiempos de elecciones. Yo sabía que Sánchez me iba a poner un palo en la rueda. Lo sabía. ¿Y qué querés? Que me quedara así, de brazos cruzados, esperando hasta el día anterior a las elecciones para encontrar todo un caos. Ya tuve que hacerle una trampa. Pero nada te justifica, Guillermo. Pero yo quiero lo mejor para la entidad. Yo estoy pensando en los socios. Estoy pensando en mi gente. En cambio, él solo piensa en él, en sus propios intereses. Por eso se la pasa creando el caos, creando dimes y diretes y corrillos, y crea miedo y crea inseguridad. Hoy me fue capaz de hacer que su sobrino sedujera a mi candela para meterse en la entidad, para que estuviese cerca mío, para arrancarme algún secretito, a ver si podía hacer algo. Encima Michi. Michi, que no conoce a ese chico. Michi, que entre paréntesis, te odia. Me pone a toda la gente en contra mío. Y yo sin la gente no puedo. No puedo funcionar. No puedo lograr lo que quiero. Si a mí me atacan, yo me tengo que defender. ¿Con qué métodos? ¿Existe la ley? Bueno, si a mí me atacan con la ley, yo me defiendo con la ley. Pero en estas circunstancias, ¿qué querés? No sé, no sé. La verdad, no sé. Guillermo, para mí está todo muy claro. Yo no tengo más nada que hablar con vos. Hola. Si vos conocieras a Sánchez, ese tipo me odia. Ese tipo quiere lo peor para mí. Me envidia. ¿Y cómo me envidiaría si te conociera? Dios mío. Es capaz de hacer cualquier cosa por hundirme. ¿Podés entenderlo? Lola, yo te pido que me perdones por haber descendido al nivel de Sánchez. Te pido que me disculpes, pero... volvés conmigo. ¿Segura? ¿Estás bien? Sí. Estoy un poquito mejor. Martínez, ¿no? Sí, sí. Pato. Sentate acá, ven. Ah, ahí está. Pero, escúchame, ¿estás bien? De verdad no te hace falta que... Sí, lo único que te voy a pedir es un vaso con agua. ¿Puede ser? Anda a buscar el vaso con agua. ¿Pero qué? ¿No vas a tocar el agua que te pidió? Sí, ahí voy. ¿Ves que está mareada? ¿Puedes estar solita acá? ¿Seguro? Sí, sí. Haz una cosita con él y vengo. Te acompañan todo el tiempo. Gracias. ¿Viste? 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 ¿Viste qué feo que es que te vengan y te tocan la clase? ¿Pero qué? ¿Me estás tocando la mina? ¿Me estás tocando la mina? Bajá, bajá, bajá. Bajá un poquitito los decibeles. Aquí te va a agarrar una embolia láctea. Sí, sí, sí. Parezco una vaca ahí, lo necesito. Bueno, bueno, bueno. Quiero estar con alguien. Bueno. Yo estoy con vos. No, vos sos igual que Pablo. Siempre me decís que estás conmigo después. Estás todo el tiempo conmigo. Te estoy haciendo la segunda. ¿En serio? Sí. Sí. Yo estoy un poco mimoso, no sé. Bueno, pero la tonta. Bueno, listo, sí. No me digas que soy tonta. No sé, estoy nervioso. Tengo ganas de agarrar. No pasa nada. Yo tengo la segunda. En serio. Bueno, pero entonces no la miré porque todo el tiempo te tiras textos a vos, está con vos y no me gustas. Mira porque soy un gato. Aceptalo. Un gato una mierda. Una mierda. No creo ni que la mires, por favor. Bueno, no la mires. ¿Patil? Sí. Cambié de plano. Patricio, Patricio soy yo. Pato. Pato Villán, representante del jugador de fútbol. A lo mejor me diste en alguna revista. Quisiera usar el teléfono, puede ser. ¿El teléfono querés? Eh, sí. Para llamar a una amiga. Así me viene a buscar. Una amiguita. Bueno, yo busco el teléfono. Una amiga. Esperame un segundito. Acá, acá, acá. Visualizá, ¿eh? Voy a buscar el teléfono. Un segundo. Toma el vaso de agua. Gracias. Disculpá. Lo que pasa es que mi amigo, vos entendelo, ¿viste? Hace varios días que no le ve la cara a Dios. Che. Tu amiga, ¿está buena? Y la llamo y la ves. Eh... No, eh... Noli, dejá, ven. No, no, no. Ya está, ya está. Dejame que... Escúchame, escúchame. Pidamos comida. Tengo un chino. Tengo un peruano. Tengo un... No, no quiero. No, 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 no. Dejame. A mí cuando se me mete algo en la cabeza, se me meten. Dejame cocinar. Dejame que esté preparando una vez. No te metas. No, escúchame la cosita. Dejame, mirame. No, hagamos un break. Un break. Un minutito. Después seguimos. Vení. Dale esto, mamá. No, no. No, eh... Larga. Ay, qué asquerosidad. Sentate ahí un rato. Relájate. ¿No dijiste que te querías relajar? Sí, pero bueno, también quería cocinar. Yo te... Sentate ahí. Hablemos un ratito, después seguimos cocinando. Sí. O vemos. ¿No dijiste que te querías relajar? Sí, bueno, está bien, está bien. Sí. ¿Por qué estás tan enterada? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vos le estás creyendo a Guillermo lo que te dijo, viste. No puedo creer. No. Te hizo la cabeza. No, no, no es así. La verdad que yo ya no sé a quién creerle. Porque la verdad de este cuento es así. Yo estaba casada muy feliz con Guillermo y desde que pasó Sánchez por mi vida, viste, se pudrió todo. No sé, no sé. No, no, claro, está bien. Si ese es el concepto que vos tenés de felicidad, entonces estamos hablando otro idioma. Pero, ¿y si Sánchez me está jugando sucio, por ejemplo? A ver, puede ser, ¿no? Ay, no digas pavada. No, ninguna pavada. Ninguna pavada. Porque, ¿qué fue lo que dijo él? No lo... No, no, no la voy a seguir. No la voy a molestar. Y no cumplió con su palabra. ¿No se estaba besando con Michi? ¿Acaso vos lo viste también? Sí. Ay, mi amor, vos dormiste toda la noche con Guillermo y nadie te dice nada. ¿Qué tiene que ver? Es mi marido, Guillermo. Estás hablando completamente distinto. Él no cumplió. Y es así. Viste, me molesta, me sigue, me sigue. Ella, calmate un poco. ¿Estás discutiendo conmigo? ¿Estás discutiendo conmigo? Yo estoy de tu lado. No, a veces estás de mi lado. No siempre, ¿eh? Bueno, por ejemplo, en este caso no, porque mira cómo dejaste la cocina. La vas a tener que limpiar la cocina. ¿Ves? ¿Ves cómo sos? Volvés a la cocina. La voy a limpiar. Te dije que la voy a limpiar. ¿Cómo sos, abuelo? No, no, no llores así. Voy a prender un saumen y te voy a preparar un baño. Vamos. Bueno, pues un poquito de música, así nos relajamos un poquito, ¿eh? Llega, mi hijo, me llamaron. Echate esta para vos. Lento. Ahora pone algo para que nos relajemos, ¿eh? ¿Escuchá, escuchá? Yusti. No. Era el encargado. Eso es lógico. Está joder, no mal. Lo que pasa es que el sueño de él es ser el cantante de cumbia, pero no te quiere entender que quiere jugar al fútbol. ¡Martel! ¡Ya está! ¡Martel! ¡Martel! Ahí está, listo. Ya está, la cumbia se fue. ¿Eh? Se fue Leo Mateoli, se fueron todos. Y ahora, chicas... Muy mal ahí. Callate. Dejame que dirija yo al templo ahora. Tengo un juego. ¿Conocen el póker? No, Pato, ¿me sacaste la música para poder jugar al póker? ¡Street póker! ¿Eh? ¿Te vas a desnudar? No, mi amor, te vas a desnudar vos. Claro, pero vos también sos infiltrado de Carmona. Ah, agradito, muchachos. Concéntrense. Escuchen lo que le voy a decir. Esto es muy importante. En serio tenemos que terminar con la corrupción, viejo. ¿Eh? ¿Cómo terminamos con la corrupción? Terminando con Carmona. Muy bien. Y con toda la banda delincuente que tiene a él alrededor. No aplaudan, no se... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, mira. Carmona. Tomá. Serviste. Rompelo, si querés, eh. Total, tengo una original. Eh... No, no mires tanto, Carmona. Sabés lo que es. Es la fotocopia de la cometa que te llevaste por el cambio de la obra social, viejo. Acá el compañero Sánchez me acaba de entregar un comprobante de un depósito en una cuenta de un banco, acompañado de una nota que reza. Amigo Carmona, aquí lo convenido por el favor, el favor, encomillado, al optar por nuestra obra social para la entidad. Sinceramente, Fernando Piccolo. Escribano, me vine con un escribano porque intuía este tipo de maniobras. No es la primera vez que tratan de ensuciar mi nombre, ni enlodar la marcha de la institución. Te salió mal, Sánchez. Yo no sé dónde conseguiste estos datos, pero te puedo asegurar que son truchos, que es un truco, que es un invento. Ahora, pueden investigar si quieren. Yo no tengo cuenta en ese banco, pero evidentemente Sánchez cuenta con buenos amigos que pueden construir comprobantes truchos que parezcan reales. Eh, 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 Roberto, dijeron que termine, dijeron que termine. Yo no puedo seguir al frente de una entidad viendo tantas caras de desconfianza. Tantas caras que lamentablemente no he visto en cantidad de asambleas donde estuvimos discutiendo cosas que atañen a la entidad. Yo presento mi renuncia para que ustedes puedan investigar a Augusto y Piacere. Les dejo total libertad. Yo lo lamento, traté de brindar lo mejor de mí. Y así me pagan. Compañero, me voy. No me siento cómodo. Eh, muchachos, muchachos, eh, eh. Ay, Dios. ¡Pato, para, para! ¡Calentón y Sherry! Bueno, está bien. Devolveme la romera por aquí, devolveme la romera por aquí, devolveme la romera por aquí. Es una loca, Martín Sido. ¿Qué pasa? ¿Martín? Viene con María, Martín. ¡Pato, Pato, 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 Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, María! ¡María, María, Valeria! ¿Qué hago, Pato? ¿Qué hacemos? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Mátala! ¡Mátala! Son amores que vienen y que van, son amores. Son amores que vienen y que van, son amores. Debe estar en la pieza, Martín. Ahí está. Hola. Hola Hola. Hola, hola. 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 Béaniosita, béanosita, béanosita, vos sos mi llamicito con cola, vale. No te pongas así celosa. ¿Qué hacías? ¿Cómo? ¡No! Estaba acá, eh, como essayando unos pasos de cumbia porque estoy como loco, no sé qué hacer porque amigos me enferman rises, ¿cuándo? Estoy como... meñadito, meñadito, meñadito. Y pensabas saltar así y así pero no sé si queda bien porque por ahí queda muy no, no sé no sé qué hacer, estoy como loco con eso, ¿no? Yo voy a llevar unos mates, ¿vale? Sí, dale. Bueno, no, pará, pará, mates. No hay factura, vale. No compré factura. Mate sin factura es como un poeta sin una poesía. Bueno. ¿Eh? Bueno, voy a comprar. No, pará. Ya voy sola. Porque está todo terrible en la calle. Hay mucho robo. Le robaron a Coco hoy. Pero voy sola. Me pones mal. No, anda con María. ¿Qué le pasó a Coco, hermano? No, sí, no importa, después te cuento. ¿Está bien? ¿Le acompañás vos? Sí. Eso es divina. Bueno, cuídense. Después yo le doy la plata. Compran dos escenas. Vayan a la otra cuadra porque esta no me gusta. ¡Pato, pato, pato! ¡Levantate! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Levantate, no me toques más! ¡No le hables más! ¡No le hables más! ¡Estás chacando! Hacé caso a Tomía, que calladito. ¿Eh? Tranquilo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escucha, ¿qué hacemos? 5 minutos que bajen el ascensor y ahí atracamos y nos vamos. ¿Está? 5 minutos. Política Romera. Ya va, ya va, ya va. 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos. Dice, hay que... ¿Qué? 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 Las cosas son claras, Sánchez. Te acabas de decir que tienen las pruebas. Pero son irrefutables las pruebas. Te lo digo yo. Confían en mí. Fue a grabito a averiguar. Dijo, en serio le estoy diciendo. ¿Cómo? Espere, Roberto, espere. ¿Pero qué pasa? Tampoco me creen. ¿Cómo es esta historia? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, Belucha? ¿Qué te pasa? Bravo. ¿Qué te pasa, Belucha? A ver. Líder de multitudes. Vergüenza, me da vergüenza. La campaña que hiciste en contra de Carmona es realmente abominable. Te voy a decir una cosa, Sánchez. Carmona fue, es y será el dirigente más ético que ha tenido, tuvo y tendrá esta entidad. En eso tenés razón, Beluchi. Eh, eh, a chuparle la media en privado, ¿sí? Estamos hablando cosas importantes, si no te jodés, ¿eh? Roberto. Esa cuenta no existe. Son amo. Claro, no llegan las boletas de teléfono. ¿Quién tiene la culpa? Wilson. Todo tiene la culpa Wilson en este edificio. Será posible, che. Decís que hace 20 años que estoy acá y no voy a regalarle la antigüedad. Wilson, Wilson, vos que sos un poco chismoso. ¿La viste a Valeria? Sí. ¿Y qué, bajó? Con María. Ah. No, 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 Pato, Pato, Pato. Wilson. X. Y. Bueno, chicas, gracias por venir, cuando quieran. Sí, muchas gracias, ya saben, eh. Pato, Guillermo, representante. El reportaje, la verdad, me sentí muy cómodo. Se sintió cómodo en mi representante. ¿Puedo pedir un favor? Que el título no sea ¿Quiero ser cantante de cumbia? No, ¿por qué? No, no, porque quiero primero al fútbol, después al fútbol. Después lo disculpen. Hola, Wilson. ¿Qué tal? No vayan pasando, chicas. Eh, bueno, cualquier cosa. Sí, sí. Hablan conmigo, hablan bien. Ayuda, necesitan. ¿Por qué le sacás la cascarita? ¿Cómo no te gusta? No, no, porque voy a buscar un poco de mayonesa. ¿Y cómo mayonesa? ¿Cómo le vas a poner mayonesa al omelette? No, porque está así como un poquito seco, viste. Le falta como... ¿Qué le falta? Un poquito de cocción. No, 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 no. Justamente no, no. Porque está como... ¿Ves? Está medio como duro. No, no, está rico, está rico. Mirá, mirá cómo me lo como, mirá. No, no está rico. Me decís que está... Que le falta cocción y todo lo siento. No, mi abuelo. No te pongas, ya. Sí. No, porque es la receta que me dio mamá y no podría enseñar un omelette. No, estás muy tensa. Vení. Tenés que llorar, llorá. Llora, llora. Saca todo, saca todo. Ay, mamá. ¿Cómo no me va a salir a mí un omelette? Hola. Los huevos. Ah, ¿qué tal? Sí, está acá. Está acá. Mamita, tu mamá. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué sé yo? ¿La atendí? Mamá. Hola. No. ¿Qué decís? No. Está bien, mamá. Yo te llamo, sí. ¿Qué pasó? No puedo creer. Guillermo renunció a la entidad. No. Ché, la próxima vez que coma otro en el sillón. Esto es insostenible. ¿Por qué? ¿Por qué? Que si viene candela, ¿qué? Yo me siento ahí. Bueno, no la nombré esa candela. Bueno, listo. Entonces la vamos a joder. ¿Está rico? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Te gusta, María? Tío. ¿Qué? ¿No comes? No. Mirá que lo de la hornea y las papas también. No frité nada. Bárbaro, me encanta. Te felicito. No puedo. No tengo hambre. Bueno, dale. Dale. ¿Te querés descargarte? Descargarte. Acribichéame. 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 ¿Eh? Que me va a aceptar la culpa a mí ahora. Acribichéame. ¿Me querés acribichar y escupime? No, no, no. ¿Te querés cargar? ¡Puteame! ¡Puteame, carajo! Estoy bien, dale. Vos y yo somos dos giles, dos alambios. Entramos la que el tipo hizo y nosotros entramos como bestia. ¿Qué bestia? ¿Qué? ¿Qué entraron? No. Hay que admitir que el tipo tiene una cabeza impresionante. Nos hizo entrar como caballos, ¿eh? ¿Eso de qué? De verdad, nos barcó de arriba un helicóptero. ¿Cómo lo vas? ¿De qué hablas? No, 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 no. Correte, tu novia. ¿Sí? ¿Qué te pasa, Martín? Está raro, ¿está todo bien con María? Sí, ¿qué pasa? No pongo así de cara porque te conozco como si yo te hubiera traído al mundo. ¿Qué? Hoy nos echaste así como por un tubo cuando llegamos. Ah, estaba ensayando la coreo. La coreo de... Dale, nene, ¿te conozco? ¿Qué te pasa? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Que te conoce, te conoce. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís, pequeño demonio, eh? Bueno, bueno, eh. Eh, ¿vamos? Sí, dale, vamos. Pero ya está, ya te poneste bien. Ya se arregló todo, ya defendiste tu honor, eh. ¿Estás así por Lola? Sí. ¿No te llamó, no apareció, no, no, nada? No. Eh, hacémelo, por favor, ¿atendés? ¿Voy yo segura? Por favor. ¿Hola? Hola, Cande. Ay, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me dijo tu mamá que te llamara ahí. Sí, sí, eh, mirá, yo te quería decir que no voy a ir hoy a la noche al restaurante, ¿ves? ¿Por qué? Porque, eh, mi papá no se siente bien, así que me quiero quedar con él. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Uy, qué garrón. Qué garrón, qué... No, quedate ahí, que... Quédate ahí, cuídalo a tu hijo. Sí, eh, no te enojas, ¿no? Pero no, no, Cande, ¿cómo me va a molestar? Para nada, quedate, cuidá a tu papá que está todo bien, ¿eh? Te mando un besito. Chau. ¡Michi! Si estás lista, te alcanzo al restaurante. Estoy casi, casi lista. Solamente me falta decidir qué me pongo, black o pink. Y ponete el que quieras y te van a quedar los dos increíbles. Gracias, pero te digo, estos me quedan bien, pero no es tan fácil la mi edad, ya no tengo 20. ¿Ah, no? No. ¿No? ¿Qué cumpliste, 21? Qué amoroso. ¿Y qué te puedo decir? ¿Me invitas un whisky, algo para...? Con una condición. La que quieras. Top secret. Mirá, anda ya atrás de la plantita, que tengo mi calutito. ¿Cómo, atrás de la plantita? Y sí, tengo que esconderlo, porque si no, Candela me reta. ¿Atrás de la...? Sí, atrás de la plantita. ¿Te gusta mi canuto? Tenés un canuto divino. ¿Me tenés? Sí. A ver... De a uno, de a uno, de a uno. ¿Por qué te apuras? No me apuro. Ahí está. ¿Cómo ahí está? Tomá, agárralo. No, no, no. Yo te dije, no. Candela me reta. No. ¿Sabés qué? Andy, la vida da vueltas, ¿viste? Ahora es la nena la que le pone límites a la mamá. Pero escúchame una cosa. Te voy a pedir un favorcito. Andy, escúchame, por favor, ¿eh? ¿Qué querés? No le cuentes a Cande de mi canutito. Con una condición. A ver qué condición. Tenés que brindar conmigo. Un brindis, aunque sea. No, no, no. Andy, no estoy tomando alcohol. No, me estoy cuidando. Gracias. Mirá. No viene, Cande. ¿Cómo viene? Podés tomarte un traguito. No, no viene porque tiene un problema con el padre, que la mujer se fue a la casa, una cosa así. No, Bardo, me estás jodiendo. ¿Pero cómo te voy a estar jodiendo? No te estoy jodiendo, ¿eh? Ah, no. Pero entonces esto sí merece un brindis. ¿Ah, sí? Vamos a brindar por la separación de este infeliz. No, pero es que no es un infeliz. No es un infeliz. Ese tipo es peor que un infeliz. ¿Por qué? Es un tarado. Pues yo vi por la mujer que te dejó. ¿Cómo te va a dejar por esa mujer? Está totalmente descerebrado ese hombre. Ay, nene. ¿Qué? ¿Qué estás buscando? A vos. ¿Qué te querés divertir un ratito? Nos podemos divertir juntos. No tengo más. Son amores. Son amores. Que vienen y que van. Son amores. Son amores. Que vienen y que van. Son amores. Hola. Mi abuelo y Josequitos. Bueno, no hagamos ruido. No hablemos. No hablamos. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. ¿Seguro? ¿Estás bien? Sí, ¿vos? Estoy muy bien. Pero que quieras estar mejor, ¿no? Sí. 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 No quiero que esto sea un problema. ¿Un problema? ¿Qué? No. Sí. Yo ya sé que vos querés eso. Eso… Ah, eso. ¿Acaso puse un cartel en la puerta? No. ¿No lo puse? Ah, me olvidé entonces. Mañana puse un cartel en la puerta… ¡Calla! ¡No sea boluda! María quiero hacer eso. ¡Calla! Decime que no va a ser necesario. Decimelo. Por pie. No se te quede eso. No, no va a ser necesario. Yo también quiero, pero ni acá, ni ahora. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Te mojaste? No, no, no. ¿Qué pasa? No me toques el pelo. Si es absolutamente necesario... No, está bien. Tocámelo. No. No. Me voy. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Te puedo decir algo antes de irme? ¿Qué? Te amo con locura y pasión incomparable. ¿En serio escuchaba? Sí. Pensaba bien. Yo también. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo di la vida por estar en la posición que estoy. Pero sin Lola no me sirve. No me sirve. Mirá, Guillermo, las mujeres son... ¡Videle con las mujeres! Pelucci, dejáte de romper las pelotas. No son las mujeres, ¿eh, Lola? ¿Está bien? ¿Qué? Adelante. Permiso. Ah, ne, 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 ne. Pelucci, ¿me dejas a solas con este individuo, por favor? ¿Y eso? Esto es la cosa que compré con tu plata. No, déjala sobre el escritorio, ¿sí? ¿Sobre el escritorio? Acá tenés. Zapatito. Zapatito. Saquito. Pantaloncito. Camisita. Percha del traje. ¿Ven? Media. Media. Corbata. Y seguimos. Perfume. Desodorante. Y acá tenés, el telefonito. Voy a hacer desinfectar todo eso. El teléfono, sobre todo. ¿Qué querés? Los chiles que me comí, los escupí. ¿Por qué no te fijás en los bolsillos? A ver si sin querer te quedó algo. ¿Me querés revisar? ¿Vos ya te diste cuenta con qué tipo de persona te metiste? Sí. Puede haber sido peor. ¿Sí? Sí. Pero no quise ensuciarme. No, claro. Conmigo no se juega, nene. Está bien. Perfecto, ¿eh? No, vení, vení, vení. Vení para acá. Una cosa más. Yo te llego a ver a menos de 10 metros de mi hija y te aseguro que el resto de tu vida te vas a acordar día por día de haberme querido joder. Ahora arregla con Marisa que te pague todo lo que te debe andar. Ella sabe. No, este, yo no quiero cobrar nada, ¿eh? Vos vas a cobrar. Vas a cobrar y vas a desaparecer de mi vista. Bueno, eso sí. Eso sí, pero no quiero un sope. ¿Te corresponde? No necesito nada tuyo. No quiero nada tuyo. ¿Te quedo claro? Anda, mierda. Anda. Anda. Sí, sí, sí. Anda, te dice. No, te quiero ver, no te quiero ver, no te escuché. Además, por mi cabina. Anda. Anda. ¿Necesitas algo, Guillermo? Necesito irme a mi casa. De una buena vez. Cualquier cosa me llamás por teléfono allá. ¿Y esto? ¿Y eso? La ropa del nene. ¿Y esto? Guillermo, venimos en nombre de la comisión para que retire la renuncia. Ah. No, 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 no. El víper, el víper, el rey. Ay, la agenda, la agenda, no. Uy. ¿Por qué más me va? ¿Hola? Hola, Rita. Soy yo. Ah, señora, ¿qué dice? Escuchame una cosa, no. Que me fui a buscar la agenda, ¿sabés? Y estoy acá en lo de Carmen. Me dejé las llaves del auto puestas adentro. Ay, ¿qué vas a hacer ahora? No, ¿qué vas a hacer vos? Escuchame bien. Anda a mi cuarto, al primer cajón de mi cómoda, hay un duplicado de las llaves, ¿eh? Tomate un taxi y vení para acá a lo de Carmen, ¿entendiste? Listo, voy para allá, ¿eh? Hola, señor. Estoy apurada, ¿eh? No, ¿a dónde vas? Eh, ¿por qué no? Porque tengo que ir a buscar una copia de la llave del auto de la señora porque cerró el auto y lo dejó adentro, entonces me dijo que se lo lleve a lo de Carmen, ¿entiende? Esperá un segundito. Estoy muy apurada, señor. Esperá un segundito, te estoy diciendo. Va a llegar un agente ahora. Los árbitros de fútbol vamos a tener una reunión acá en el living. Los atendés bien, les servís un café. ¿Y la llave? Se la llevo yo a la señora. Yo quería salir. ¿Qué? Buen día. Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. No se le nota, ¿eh? Lo que pasa es que me pasan cosas, Sánchez, y la llave. La llave del auto se me quedó adentro y, bueno, estoy nerviosa por eso. ¿Usted dejó la llave adentro y con el auto en marcha? No me diga nada, Sánchez. Pero si yo no le digo nada, usted se ataja siempre conmigo, ¿no? No dije nada. Me atajo, sí, porque ya sé por dónde viene usted. No vengo por ningún lado en la calle, vengo. Que no inventes cosas raras. Yo simplemente quiero colaborar con usted. No, 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 no hace falta. Quiero ayudar, eso le quería decir. No hace falta, porque yo ya llamé a Rita, que es la chica que trabaja en casa, vio, y está viniendo acá con un duplicado de la llave. Lola, 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 no hace falta, Sánchez. Lola, Lola, déjeme que lo intemple. Morenita, no te escondas, no te escondas, que la gente sepa que eres preciosa, que las flores te reclaman junto a ellas. Morenita, eres linda y eres bella. Morenita, que me matas, que me muero, que en la calle no te veo, no te veo. Los vestidos que te pones de colores, son dibujos de tu cuerpo, morenita. Dile a mami, morenita, que afuera un hombre te espera. Dile a mami, morenita.